En un mismo cabildo abierto, los venezolanos estamos diciendo que Nicolás Maduro no es nuestro presidente, señores, que es un usurpador. Y eso no solo lo decidió Venezuela, es que lo decidieron 14 países que integran el grupo de Lima, es que lo decidieron 19 países en una sesión de la OEA, es que lo decidieron países de la Unión Europea. Hoy no solo los venezolanos, sino el mundo, sabemos lo que está pasando en este país. Pero esto no solo es un espacio para decir que Nicolás Maduro es un usurpador, es también un mensaje a quienes cargan el uniforme, a la Fuerza Armada Nacional, a quienes hoy están apuntando las armas contra el pueblo, a ese ciudadano de armas. Hay que decirles que se unen en esta lucha, porque así como ellos, nosotros también estamos viviendo las consecuencias de un régimen, que lo único que les importa es pisotear y llenar de sangre las calles.